Voy a decidir sobre la marcha ¡Ay, ay, ay! Voy a decidir sobre la marcha Es que la fino es en la PDA Así que no voy a ir a la FD Oh, eso es lo que está basado ¡ wants a попытoundernos! de perto Es cierto, laid sl Jen a pasar Y da minuto ni a pensar Karra Sinna Oh, oh 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 oh, oh 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 То saysAyndoels una raya no se si incluso fuga de logan no creo que haga falta no ha tenido que cambiar ahora si es que yo creo que no llega una raya señores damos la vuelta y nos vamos a lo seguro podría cambiar la batería pero no se cambia la batería o se viene acaba de cambiar ahora que no se cambia la batería no se cambia la batería ¡Malicada! Bish 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 Escalante Escalante F Bish 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 ¡Vamos! ¡Vamos!